Uso de Sony Vegas para edición de audio y videos Sony Vegas es un programa profesional de edición de videos, ideal para mejorar en su totalidad, los videos, cortometrajes, álbum virtual de fotografías, animaciones etcétera que antes se hacían muy precariamente con programas básicos de edición de video tales como Moviemacker. Este software te permite lograr una fastástica presentación de tus videos, con excelentes títulos de inicio, transiciones, efectos de video y créditos. También te permite hacer efectos tales como las espadas láser de Star Wars, animaciones cuadro a cuadro, entre otros trucos que presentaremos en este curso. Ajeno a aprender a usar este software, también aprenderemos las técnicas apropiadas para crear un buen video blip, cortometraje, animación, etcétera. Teniendo en cuenta las escenas apropiadas, como transmitir ideas y como ajustar la música apropiadamente al video. Al terminar este curso, aparte de aprender a usar Sony Vegas, también aprenderás cosas básicas acerca de la cinematografía, animación y edición de videos. Creación de animaciones y stop motion con Sony Vegas Tutorial para crear animación con fotografías o imágenes en Sony Vegas Creación final, cortometrajes Libros recomendados de Sony Vegas y videos